¡Suscríbete al canal! Tengo estos rectángulos de una caja que desarmé y nada más le hizo un orificio aquí en medio, pero ustedes pueden tomar cualquier... ¿Qué te parece, Lili? Si vamos a ver primero la lista de materiales para que tome nota y regresamos ya a ver los detalles. Vamos a ver. Para el portarretratos de madera necesitamos rectángulo de madera de 10 x 35 cm, 6 pinzas de madera para colgar ropa, pintura acrílica, brocha, una hoja de papel, estampas, pistola y barras de silicón. Entonces elegir el color que queramos pintar. Así es, vamos a escoger el color. ¡Yo verde! Porque tenemos esta partecita como mirograbado, como... Así es. A mi tablita le voy a... Ah, porque es este... Es cortado con láser. Perfecto. Pero pueden usar cualquier rectángulo de madera que encuentren por ahí, porque verán que se puede... Es muy versátil. Reciflar, ¿no? Así es. Voy a usar esta hoja de papel decorado también para decorar mi... Mi... Mi rectángulo. Entonces la pintura tiene que combinar con la hoja que yo estoy eligiendo. ¿Ok? Entonces vamos a frutarlo. Muy rápidamente. Estas esponjas son una maravilla. Oye, ¿y traes una... Unas hojas que combinen con el verde tan serio que escogí? Claro, mira, ese también tan discreto. Ese es este... Se ve que te gusta a ti. Se lo voy a dejar a Rose. Con notitas. Con notitas. ¿Alguien le gusta ese verde? Aunque luego traiga yo el ojo morado. Ah. No, no es cierto. Bueno, también a Pau. Si vemos que nuestra pintura está muy luchillante, pues la podemos mejorar a lo mejor poniéndole un blanco, ¿no? Un poquito. Claro, para que se vea. Pero se ve muy bonita también. Se ve muy bonita. Más sweet. Muy buena lección. Están de moda ahora en primavera estos tonos... No me dejes de voltear a ver. Fosforescentes. También si lo hacemos chocolate se ve muy bonito, ¿eh? Y eso nos queda inclusive hasta para una oficina, ¿no? Eso está padre. Para decorar. En este caso van a ser pues para unas niñas, ¿no? Para alguien que sea muy joven, que le guste este tipo de colores. Para mis hermanas. O para mí, por ejemplo. O para ti, claro. Y le da risa a Vivian. No, es que está... Piensa en todo. Cuando nosotros vamos, Liliana ya fue, regreso... Ya fue, vino. Hizo tres manualidades. ¿Ya saben la diferencia entre una hada y una bruja? No. No, ¿cuál? Veinte años de matrimonio. Tras. 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 Bueno, ya está ahí. Oye, está buenísima, Liliana. Ya Lili te está haciendo... No, ya Lili te está haciendo competencia, ¿eh? No, es que Martín, vente, vámonos a... Vamos a echar un mollete y... Vamos allá con los patos. Chistes, martidades... Para nuestros... Ya acabé. Para nuestros portarretratos vamos a necesitar pinzas de, de, de... para colgar ropa, ¿no? Perfecto. La ropa de los pitufos, ¿eh? Yo escogí unas chiquitas, pero pueden ser también grandes. Entonces, las vamos a pintar todas de un color. Va. O les podemos hacer unos detallitos, ¿no? Podemos, este... Por ejemplo, a esta le hicimos unos puntitos. Oye, estas están bien padres. Vean. Sí, están. Entonces vamos a hacer... Vamos a ponernos creativos. Inclusive les podemos poner glitter. Podemos, este... Ponerles un poquito de pegamento. De hecho, mira, ahora te voy a enseñar yo algo. Con esmalte lo podemos hacer. Fíjate. Unos puntitos. Muy bien, muy bien. Yo soy... A mí eso del puntillismo, mira. Está... Súper. Muy buena idea. Tenemos más de estas. Aquí están estas. Ahorita voy a... Hagamos estas así y... ¿Te gusta, Lili? Me encanta, Martín. Guau. Muy bien. Guau. Casi se desmaya la maestra. Esa es buena señal. Sí. Muy buen alumno. Ay, gracias. Bueno, yo las voy a pintar también para ver cómo se ven. Todas. Oye, es buena idea eso del barniz de uñas. Sí, pero seca rápido. Ay, es que nunca me habían reconocido, mira. Ay, no puedo hablar. Nunca me habían reconocido como lo que había hecho, mis esfuerzos. Hacía el kinder, que no me lo decían. Gracias, Lili. Vales mil. Está bien. Y invítala más seguido, Max, por favor. Está sensible, Martín. Pañuelos, 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 por favor. Pañuelos. El club de fans va a estar rasgando la vestidura hoy. Yo no fui chicas, yo se los estoy cuidando, pero es una de alegría. Fue llanto bueno. Era un llanto de alegría. Para este portarretratos vamos a necesitar seis pinzas, ¿no? Por el tamaño de las fotos, las que son de cuatro por seis, las normales, que se imprimen en cualquier lado. Para eso necesitamos seis. Y si vamos a usar fotos más chiquitas, pues necesitaremos más pinzas, ¿no? Ah. ¿Cómo van con sus pinzas? Bien. Yo solo tenía una. Yo también. Bueno, acá hay más abajo. Pero voy a... A ver, Martín. Bucea, vete a bucear allá. ¡Hole! Ah. Aquí hay todos. Es la mesa mágica. ¿Cuánto necesitamos? Seis cada uno. Cinco, por favor. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Acuérdense que después de terminar de pintar debemos de limpiar siempre nuestras esponjas y pinceles para que no se endurezcan. Sí, sí. Y no duren mucho tiempo, ¿no? Imagínate, un pincel en cada manualidad ya... Sin nombre. Dice que manualidad ahorrativa y ecológica y... Los pinceles ahí te encargo. Yo no le agregué a la lista de materiales listones, pero también se puede decorar con listones, ¿no? Ah, eso es por favor. Perfecto. ¿Y en qué otra cosa se te ocurre que podemos usar algo similar a esto? A lo mejor... Un portatarjeta. Un port... Ah, un portatarjeta, ¿sí? De repente esa gente como muy ocupada en la oficina que tiene ciertos números que habla muy seguido, puede ser opción. Sí, está padre. También podemos poner ahí... Recetas de cocina. Recetas de cocina. Recetas de cocina. Las cartas de los novios. Las boletas del niño. Las boletas de calificación con el 10, ahí. Claro. Las boletas de Alex. No, las boletas de los niños y los reportes de Alex. Y los reportes de Alex. Las cuentas pendientes por pagar. La lista de lo que te falta en el refri. ¿Sabes de Alex? Sí, y estoy muy orgullosa de él, que todas las noches lee sus 15 minutos, a veces hasta se echa más, y entonces tienes que anotar. Entonces la lista, la hojita ahí donde están los reportes de lectura, ese bien por Alex. Oh, Alex, bien. Ese sí bien. Bien por los niños que leen. Muy bien. Y mientras seguimos trabajando, ¿por qué no nos vamos a un corte y regresamos?